Sí, sí, ya más temprano se realizó la misa de San Carlos Borromeo, que es parte, digamos, de todo el ritual religioso que tiene la vocación de San Carlos Borromeo, y ahora ya estamos terminando de preparar lo que es el escenario, todo el lugar, el entorno, para los actos de hoy por la tarde, acá en la plaza, que lo recordamos, bueno, es la elección de la reina de la ciudad, con la particularidad que hoy vamos a tener muchas candidatas, hay 18 candidatas confirmadas que van a desfilar y van a estar en consideración del jurado y de todo el público. Esto, bueno, debe ser uno de los números más altos que hemos tenido de candidata, creería. Y después, bueno, una vez que se termina, se corone la nueva reina de la ciudad, va a estar un espectáculo bailable con Bodiés y Caniche, son dos grupos musicales, así que la idea es que la gente se acerque. Vamos a tener también la presentación en el intermedio, cuando el jurado debe elegir la reina, de la presencia del cuerpo de baile de ritmo latino, que está en el Centro Cultural Municipal, también que va a ser una presentación en público. Y en la jornada de la tarde, que es linda y de día del sol, bueno, actividades para los chicos, a tener que ir con peloteros, con algunos otros juegos, la presencia de un payaso para animar, así que la gente se puede acercar a la plaza hoy a tomar mate a la tarde. La tarde es linda, así que, pero no, ya también hay una linda noche. Bien, ¿a qué hora comienzan todos los juegos infantiles? A partir de las 17 horas, más o menos. A las 17 horas estaría todo disponible, se van a cerrar las calles, va a estar todo dispuesto, y a las 19.30, lo que es ya desfile y elección de reina y toda la jornada musical. Bien, ¿qué cantidad de tiempo estará cada uno de los grupos? Primero, Combo 10. Combo 10, después Caniche, más o menos una hora cada uno, aproximadamente. Bien, es decir... Depende también del público, si los presiona para que sigan. Claro, sube. No, pero más o menos yo de 50, entre 50 y 60 minutos cada uno. Bien, es decir que hasta medianoche hay festejos. Hasta medianoche la idea sí que se puede estar divirtiéndose de verano. Bien, y vemos que se está estrenando escenario nuevo también. Sí, un nuevo escenario, un nuevo fondo que busca una imagen de nuestra ciudad, como es el acceso con el arco, que es también tradicional e histórico, así que, bueno, podríamos también inaugurarlo de alguna manera hoy. Bien, bueno, entonces a disfrutar de los festejos patronales hoy a partir de la hora 17. Hoy a partir de la hora 17. Y vamos a invitar con ganas porque el día 10, o sea, amaneció bien soleado, no hay un pronóstico de lluvia para lo que sea.